Empezaron a bailar en círculo, formando una procesión, cada uno con las manos en las caderas del bailarín que le precedía, vueltas y más vueltas gritando al unísono, llevando el ritmo de la música con los pies y dando palmadas en las nalgas que estaban delante de ellos. Doce pares de manos palmeando como una sola, doce traseros resonando como uno solo, doce como uno solo, doce como uno solo, los oigo, los oigo venir, la música aceleró su ritmo, los pies golpeaban más deprisa y las palmadas rítmicas se sucedían con más velocidad y de pronto una voz de bajo sintético soltó como un trueno las palabras que anunciaban la próxima unión y la consumación final de la solidaridad, el advenimiento del doce en uno, la encarnación del ser más grande, orgía porfía, cantaba mientras los tantanes seguían con su febril tabaleo. Orgía porfía, for y diversión, besad a las chicas y hacedlas uno, los chicos a la una, con las chicas en paz, la orgía porfía, libertad os da, orgía porfía, los bailarines recogieron el estribillo litúrgico, orgía porfía, for y diversión, besad a las chicas y hacedlas uno, y mientras cantaban, las luces empezaron a oscurecer lentamente y el tiempo que cedía su intensidad, se hacían más cálidas, más ricas, más rojas, hasta que al fin bailaban a la escarlata luz crepuscular de un almacén de embriones. Orgía porfía, en las tinieblas fetales, color de sangre, los bailarines siguieron circulando un rato, llevando el ritmo infatigable con pies y manos. Orgía porfía, después el círculo osciló, se rompió y cayó desintegrado parcialmente en el anillo de divanes que rodeaban, en círculos concéntricos, la mesa y sus sillas planetarias. Orgía porfía, tiernamente, la grave voz arrullaba y suriaba, y en el rojo crepúsculo era como si una enorme paloma negra se cerniese, benévola, por encima de los bailarines, ahora en posición supina. Se llaman de pie en la azotea, el Big Henry acababa de dar las once, la noche era apacible y cálida. Fue maravilloso, ¿verdad? Dijo Fifi, ¿verdad que fue maravilloso? Miró a Bernard con expresión de éxtasis, pero de un éxtasis en el cual no había vestigios de agitación o excitación, porque estar excitado era estar todavía insatisfecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!